Para que te enamores a un chavo, a ver, cántale una. Ay, para que me enamore un plebio. No, para que tú lo enamores a él. Ay, tengo miedo, me dicen mucho. Tengo miedo a perder tu cariño. Tengo miedo a perder tu cariño. Me imagino mil cosas sin ver. Al perderte no sé lo que haría. Quitarme la vida, ponerme a beber. Tú eres todo el motivo que tengo a vivir en el mundo traidor. Pero tú llenas toda mi vida. Me das amor, besos, cariño y valor. Quiero que me digas que me amas y que me dices... Ya, ya, ya. Eso es lo que yo quería cantar, es la parte que me gusta. Quiero que me digas y que me amas toda tita, toda mi vida. Que me digas, amorcito de mi vida, yo te quiero con locura. Más rápido. Con tu ento, con tu audión. Yo te correspondo y te doy toda mi vida y todo lo que más quieras. Demostrándote mi amor. Ahí nomás, ahí nomás. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Cuál es la canción que tú digas? Va a haber un día que me van a enamorar con esa canción si me la cántan. Tú no la digas y tú más cántala. Es en doce rojos y arroyos he venido para verte, palabra de honor que sí. Algo de mi ropa mojada porque hoy estuvo lloviendo, ¿qué más puedo hacer por ti? Si las estrellas del cielo pudieran hablar, dirían lo mucho que te amo yo. Si tú me dieras un beso, sería bien correspondido con mis caricias de amor. La mera verdad es que sí te voy a meter a cantar. La verdad es que sí, te vamos a llevar a... Como que estamos perdiendo serias. Vamos a estrenar los nuevos estudios. ¡Saquen las coras! Así con la gorrita para ir para acá. ¡Saquen las coras! ¡Saquen las coras porque se nos está yendo un artista! No, pero votas... La mera te voy a ir a vender allá en el muelle de... No, así. En la pirilidia. Te voy a ir a vender allá en el muelle de Santa Mónica, güey. Ahí, 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 ahí...